Ahí me deja un comentario de Jordanis Uaz, que hablando de su campo de entrenamiento hoy y esta mañana, tuve un par de intercambios contigo muy buenos acerca de la pelea de Jordanis Uaz, porque tú sigues insistiendo que no es tu bolsador favorito. Y yo, para ponerlo en contexto, te estaba diciendo que esta pelea de Jordanis Uaz va mucho más allá del bolseo, Alfred. Esto es una pelea donde Jordanis Uaz trae un mensaje que a todos los cubanos, no importa si tú estás de acuerdo con el mensaje o no, a todos los cubanos nos incumbe, que es el mensaje, por supuesto, de Patria y Vida. Oh, sí. Jordanis Uaz es el bolseador que, uno de los bolseadores o el que más ha alzado la voz en contra del régimen totalitario, represor cubano, que todo el mundo sabe. Hace 60 años, más de 60 años, tenemos en Cuba una dictadura y, sinceramente, Jordanis Uaz, igual que hay otro del MMA, ¿cómo se llama? Gustavo Trujillo. Ah, Gustavo, Gustavo también ha sido un atleta muy contestatario. Que no me gusta su nombre, su nickname, el asesino. El asesino. No, no me gusta ese nombre, pero bueno. Como que te da, como que te da cosas. No, no, que son nombres como, no, que son nombres que... Sí, yo entiendo. Es como Sullivan, ¿te acuerdas cuando Sullivan se puso el talibán? Y estábamos en la guerra con Afganistán y Sullivan se puso el talibán, se lo quitó, no se quedó con él. Sí, yo entiendo lo que tú dices, pero en el caso... Sí, lo que quiero decir es que Uaz es el perfecto cubanazo activista por los derechos civiles. Eso lo hace a él más grande de lo que es como atleta. Sí, me estás entendiendo. Cien por ciento, cien por ciento. Eso es lindísimo, lindísimo lo que está haciendo él. Eso se llama altruismo. Es decir, ser una persona altruista. ¿Cuál es esta persona altruista? Esta persona que practica también los frutos del espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, fe, apacibilidad, gran paciencia. Y siempre está mirando por su hermano o por su vecino. Eso te hace grande, grande como persona. Y eso yo lo apoyo. Y no solamente lo apoyo, más bien lo pongo en un nivel totalmente diferente, como en el momento de Mohammed Ali, cuando le dijeron que tenía que ir a Vietnam a matar vietnamitas. Lo mismo, igual. Así mismo, pienso igual que tú. Es lo mismo, diferente, un poquito diferente, pero lo mismo. O lo que hizo, lo que está haciendo Vitaly Klitschko, Alexander Uzi, Basil Lomachenko. Exactamente, eso es, eso es. Hombres de valores, hombres libres, hombres de independencia mental, las cuales los hace, los lleva a otro nivel. Ahora, en el caso mío, todo eso a mí, wow, me encanta y lo sigo, pero yo soy amante del boxeo, del boxeo como tal, del entretenimiento del boxeo, del boxeador. Yo vengo viendo el boxeo tantos, tantos años, que yo tengo mi preferencia por boxeadores. ¿Por qué? Por el estilo que me gusta, el estilo que me agrada en el cuadrilátero. Y sinceramente, a Jordan Subaz le deseo lo mejor. Pero también le deseo lo mejor a Aero Spencer, a ambos atletas. Les deseo lo mejor y que gane el mejor. Pero no es una pelea a la cual yo, y ahora, que si, ahora que si, porque no son ambos, los dos. Spencer, lo he dicho muchísimas veces, no es un boxeador que me atrae, que me, si, lo veo, bueno, dale Spencer. Ya, y cuando veo Spencer, veo que es un boxeador tosudo, que pelea un poco tosco, que golpea. No te gusta, porque eso, yo nunca he escuchado eso de ti, que no te gusta el estilo de Spencer. No, nunca, no, no, sí, 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 en varios videos lo he dicho. No, no, no me viene, no me acuerdo, no me viene a la memoria tú diciéndolo. Ok, no es un estilo que me encanta ver, que lo veo porque Spencer va a pelear con fulano, mengano, pero ok, dale. Y lo mismo me pasa con el estilo de Ugas, que también, son estilos que no me, no me, ya, pero bueno, ok, ya, oye, dale, oye, ganaste, felicidades, pero no es algo que me mueva, que diga, oye, ah, mi boxeador, por ejemplo, Teres Crafo. Sí. Un boxeador que me encanta verlo, ¿por qué? Por los pasos laterales, por la forma en que boxea, rigondeados al principio en su carrera, o en la mitad de su carrera, es como una poesía boxeando. Eso es lo que me gusta a mí. En Cuba, Adolfo Horta, Emilio Correa. Adolfo Horta, pero todo eso está muy bonito, y yo te entiendo, y lo justifico, pero lo que no entiendo es por qué tú no puedes asociar la importancia que tiene esta pelea en particular. Porque esta pelea está llamando la atención no solo por el boxeo de Ugas, sino por el mensaje también, y va a ser visto en Cuba por muchísima gente. Y sabemos tú, que tan seguido, tú que tan seguido aquí en Boxeo Cubano, cada vez que hablamos, sacas el tema de la política, porque a ti te encanta sacar ese tema. Sí, la política, la política, la política, y siempre lo he dicho, y se lo he dicho a los seguidores, y he tratado de cierta manera educarlos en eso, el mundo es política, la política rige la sociedad, y el ser humano es un ser social. La política rige la infraestructura, tu forma de vida está basada en la política, pero la gente dice, no, que la política es deporte. No, no, señores. En los Juegos Olímpicos, desde antes, en los de 1932, no, 1932 fue la primera, la segunda guerra mundial. Antes de que, bueno, cuando Hitler, la política, Hitler quiso hacer esos Juegos Olímpicos de la manera que lo hizo, y lo hizo de lo más bien, especialmente por la, por la política. Sí. Y así, en Cuba, en Cuba. No, es que la política, todo el mundo sabe, es una herramienta importante en la vida desde años, y que lamentablemente los gobiernos... No, es que la política, todo el mundo sabe, no, 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 no.